Hola a todos, yo soy Johanna Mora y hoy les traigo los estrenos que tenemos en nuestras salas de cine de Royal Fins. Bienvenidos. Royal Fins, una empresa con mucho cine. Un drama familiar que estalla cuando Marco decide visitar a sus padres por un fin de semana con su hija. Möbelstück behandelt wird. Also, was darf ich denn heute wieder nicht erfahren? Sagt ihr auch nicht die Wahrheit. Ja, komm. Vielleicht solltet euch nicht so bedrängen. Ersetz dich einmal in meine Lage. Escrita por Bern Lange y dirigida por Hans Christian Schmitt. Home for the Wicked, una producción alemana cargada de noscan. Amadeo, no puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol. Amadeo y los jugadores de su metegol se embarcan en una aventura para salvar a Laura y a su pueblo. Esto es una pesadilla. Yo me voy a despertar y todo va a estar bien. El bar, mi metegol. Esta película fue dirigida por Juan José Campanella, quien se inspiró en el cuento de memorias de un win derecho, escrito por Roberto Fontana Rosario. Si la namadeo nos devuelve en el pueblo. No, querida, mi amor. Esta película fue un éxito en taquichín. ¡Pasión! No cantemos victoria. Esto recién comienza. La Tierra ha sido invadida por unos seres que se alojan en los cuerpos de los hombres y controlan sus mentes. Pero los sentimientos y emociones de Melanie terminan por dominar a estos seres. Cuando salgas, entonces matas. Es imposible. Ser humano. Del mismo director del Precio del Mañana, Andrew Nicholl. No he hablado con otro humano en dos años. Melanie Strider. La huésped. Es una adaptación del libro de Stephanie Meyer, la misma escritora de Crepúsculo. Este es el futuro y la humanidad es todo solo extinta. Si su voluntad ha sobrevivido junto con sus recuerdos, puede resistir desde dentro. ¡Están aquí! ¡Feliz Navidad! ¿Puedo tomar la joya de nuestra casa? Cuando desaparece la hija de Keller Dover, él decide tomar justicia con sus propias manos. Pero cuando cree haber encontrado al asesino, surgen las dudas. Un thriller que recaudó más de 21 millones de dólares el día de su estrella. Y cada día, ella está preguntando por qué no estoy ahí. ¡Yo, no tú! Protagonizada por el famoso actor Hugh Jackman. ¡Pero yo! Alguien tiene que hacerle hablar o van a morir. Los esperamos en nuestras salas de Royal Films, una empresa con mucho cine. Royal Films, una empresa con mucho cine.